Pues explica un poco Pues esto Ah, esto es para Ah, ves mi cámara y yo la tuya Ah, esto mola Que guay, ¿no? Seleccionas de esto, seleccionas cuantas vueltas Dos vueltas, ¿no? Yo pondría tres, ¿eh? Venga, va, pues tres, ¿y ahora qué hay que hacer? Y ahora, pues, pasamos por aquí Y cada uno a sus posiciones ¿En serio, tío? O sea, yo aquí No Ahora tienes que darle a la F De esa... La diana, le das a la F en la diana Yo que estoy listo Y tú estás listo para salir de la puerta ¡Olé! ¿Y el mío cuál es? Pues el que tú quieras ¿Quieres esa? Este mismo ¡Oh, pinturas! Que yo no me acuerdo cómo era las pinturas La roja... Ahí la roja La naranja es para correr La azul es para saltar más ¿Sí? Y la blanca era para poner portales, creo Sí, algo así Venga, vamos, pues, desde atrás, desde atrás Tú cuentas No, no, calma Que esto... Te veo muy excitado Relájate ¿Ves la palanquita? Sí Vale, pues tenemos que darle a la B, ¿vale? Hay que coordinarse mejor Vale Ah, no, no, ya está, ya está Vale, vale ¡Oh! ¡Eh! ¡Zamposo! ¡Zamposo! No, no, que tú vas muy rápido, tío Vas muy rápido Era muy peligrosa ¡Uy! ¡Eh, no usas mis portales! ¡No usas mis portales, zamposo! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Ay, que no he llegado! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Hala, hala, hala! Uy, es que había trampas y no me acuerdo cómo iban ¡Gesto aéreo! ¿Dónde estás tú ya? ¡No! No sé dónde estoy, la verdad ¡Dios! Muy, muy, muy alante Muy alante ¿Y aquí? ¡Oh! ¡Dios! ¿Pero dónde me mandas? ¡No! Me caches en la mar ¿Cuántas veces me he caído? ¿Pero tú dónde estás ya? Yo creo que empezaré la segunda vuelta en breve Vale, 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 vale ¡Uy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Las plataformas! ¡Oh, oh! ¡Ah, si estás muy cerca de mí, tío! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Cómo se nota que no me lo conozco? No, pues yo tampoco ¡Ah, mira, me has adelantado! ¿En serio? ¡No! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! Vuelve aquí, vuelve aquí, ¿eh? No te atrevas No te atrevas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pulsando tus portales! ¡No! No sé qué estoy haciendo ¡Yo tampoco! ¡Pero estás delante mío! ¿Me caches en la mar? ¡Echo que a estos aéreos! ¿Estos aéreos? Pues no recuerdo cómo iban, la verdad ¡Con la Q, con la Q! ¡Ahora no te apagues, tío! ¡Oh! ¿Dónde estás? Segunda vuelta ¡Venga, venga, 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 señores! ¡Venga, va! ¡Ahora más o menos me suena esto! ¡Oh! ¡He fallado, he fallado! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No me quedas super atrapado! ¡No! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Y salto! ¡No! ¡No! ¡Qué calculations! ¡Qué calculations! ¡Pero y eso cuando cae! Eso cuando yo le doy con el marcador ¡Ah! ¿Qué se le das tú? ¿En serio? Sí Las trampas Todo lo que veas marcadores Son trampas, creo O casi todo ¡Ah! ¿Y eso cómo va? Las dianas a la EF ¡Ah! ¡Yo eso no lo sabía! ¡Qué sucio! Ya lo sabes, ya lo sabes ¡Qué suciedad! ¡Qué suciedad! ¡Te he visto caer, tío! Sí Las levantarme ¡Ah! ¿No ha pasado nada? ¡Ah! Vale Me he matado yo mismo Me caches en la mar En serio Sí, a mí eso me ha pasado varias veces Podría dedicarse a otra cosa ¿Podría dedicarse a otra cosa? ¡Buah! Estás muy adelante mío ya Bueno, es que aquí se nota quién es bueno, ¿no? No, aquí se nota el que tiene un vicio extremo Vicio, sí Te digo yo la de años Que hace que no juego esto ¡Ah! ¡No! ¡Tío! ¡Qué mal! Bueno, yo la cagaré al principio de la carrera De la vuelta No engañes, no engañes Vale, más o menos ya le estoy cogiendo el tranquillo Sí Pero bueno, es más o menos Tampoco... ¡Buah! Estás súper adelantado ¿Qué dices, loco? Hay una carrera que si quieres la revancha Pues... Ahora incluso un lap, tío Bueno, oye Lo malo de ir adelantado es que Me puedes tirar las trampas tú a mí ¿No? Ya, ya, ya Pero estás tan, tan, tan adelantado Que es imposible Ojalá Que sí, que sí, que sí Que te lo digo yo Que es imposible Claro, tú lo has dado ahí Y te has quedado tan ancho Exactamente Vale, 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 vale Exactamente Venga Venga, vamos para acá Vamos para allá No, pues... No te saco nada, tío Sí, sí me sacas, sí Ah, tú ves mi cámara también Sí, es verdad Tú ves mi cámara, la verdad Sí, sí, sí Tú ves la mía, ¿no? Sí Claro, hombre ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! He fallado 20 veces Creo que he fallado todas las veces eso Pasa pa'l mar Oye, ¿esto qué es? ¡No! Ya está He mal ganado Sí, bueno Yo me he quedado parado ahí No sé por qué Pero bueno ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Pero cómo! ¿Cómo que ahí? Ahí... Tranquilo, el de este ¿Qué te ha pasado? No, es que me están pasando... Es como que veo... Rutas alternativas Y... Y te lias, ¿no? Me pica la curiosidad a veces A ver No, tío ¡Ay! Bueno, pero ha sido un durísimo competidor Sí, sí ¡Durisísimo! Durisísimo Es que hay que aprovecharse de los noobs, tío Es sabido Es bien sabido, ¿no? Sí Ya se ha acabado, ¿no? Hace rato Estoy aquí En la línea de beta Pues imagínate Lo lejos que estoy Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Qué! Eres lo peor Vale, vale Ya he entendido las mecánicas Revancha, ¿no? ¿En este mapa? No, no, me da igual No, no, otro otro Nuevo, nuevo, nuevo Vale Casi ninguno de los dos Se los sabrá Tenemos que salir a la lista Vale, pues despídete Venga, un saludito a todos, chicos